Música ¿Qué pedo raza? Nosotros somos Los Pardilleros mejores Tremendo corte que tenemos el día de hoy Tremendo Tomahawk Tomahawk Que vamos a ponerle Para empezar esta tremenda sal Sal negra de Hawái De Hawái de vacaciones A parte ya sabes vamos a acompañar con salsicha Para hacer unos chilitos toreados Y lo vamos a flambear en una tabla de sal Con licor de agave Tequilita Ya tenemos que ir precalentando la tabla de sal Es correcto Vamos a hacer el último toque nada más Sí señor Último toque Por mi te lo vamos a pasar Voy a ir poniendo aquí los chilitos para torear Perfecto compadre Y aquí le dejo el espacio para el time Lo negro que está esta sal negra Lo que vamos a hacer compadre es usar esta sal negra que tenemos aquí Sal negra portada desde Hawái No le pusimos aceite ni nada Si tú le quieres poner aceite puedes ponerle aceite Puedes ponerle aceite Si no le pones lo único que te recomendamos es que la sal la aplastes para que esté La aplastes Póngale sal Para que se incruste compadre La vamos a poner compadre también a flambear En una tabla de sal Va a ser lo último Este va a ser lo último Paso mientras aquí le ponemos suficiente sal A ver Este sal como pudimos bien decirlo ahorita Lo tejimos desde Hawái de vacaciones Cuando hubo mis felicitaciones que se vean muy bien en Instagram Lo que posteas Para que lo veas Vámonos hombre Miren a más Este cumbión Compadre ve nada más Salchicha para asar Kir No puede faltar Es el complemento perfecto para toda carne asada Y es bien sencillo compadre Ya sabes Si tú no has probado Los sabores que tiene la salchicha para asar Kir Te quiero recomendar La natural La de queso Y la nueva salchicha El nuevo código Queso con chipotle Que hace con chipotle Impresionante Ve al supermercado de tu preferencia Ve al área de salchichas para asar Y déjate ir Donde ilumina la luz Que es donde están Nuestros compadres De Kir Kir No puede faltar Ninguna En ninguna Carne para asar Venada Comparito Oye vamos a ponerle aquí tequila Alrededor y encima Y que vamos a hacer Para que prenda Comparre Hay de dos opciones La gente no se asuste Puede prender por el mismo calor del carbón O por el mismo calor de la tabla de sal Si ves que no compadres Pues achen el cerillito Y estás del otro lado Con eso estamos Y con eso se flambea Ven nada más Que chulada No, 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 no Impresionante Impresionante Una maravilla Chulada 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 Compadre Una chulada Presentar en la tabla Una chulada Terminar de coser en la tabla Terminar de coser en la tabla Y aparte como pudiste ver compadre Salió el término Término medio perfecto Y mira De inmediato Ya queda un poquito mejor cosido Si es que te gustase Es correcto compadre Si te gustan de otra forma Está caliente Está caliente Está más brevemente Pero si a ti te gusta así Pues te lo chingas así Si le puedes tirar un poquito de sal Y puedes hacer lo que te dé tu regalada Con el tequilita Con el sabor Chavocho Como dijo mi compadre Le mandamos un beso Compadre pues Hay que invitar a la gente Que le pongas al negra Hay que invitar a la gente Que se suscriba Que comente Que nos diga Que le gustaría ver en este Su canal compadre Es correcto compadre Activa la campanita Para que te llegue la notificación Si no activas la campanita No vas a saber Cuando subimos videos puñetas Entonces tienes que darte cuenta Definitivamente compadre Los invitamos a que hagan Este tipo de recetas A que prueben un poco más Su creatividad compadre Hoy tuvimos este tremendo Tomahawk Una salchicha aquí En su presentación Naturalista compadre Es correcto La normal Tablita de sal Un toquecito de alcoholito compadre Y pues del otro lado Estamos del otro lado compadre No resta nada más Que decir que esta receta Quedó muy mamona